vean nada más el relajo que tengo aquí me he estado llevando algunas herramientas o maquinaria porque nos vamos a mudar pero estoy llevando cosas poco a poco porque todavía no me puedo mudar completamente ya que voy a estar compartiendo ese espacio con uno de mis amigos que ha salido en algunos vídeos en algunos vídeos me ha ayudado pero necesito que el primero se mude a acomodar algunas cosas y entonces ya yo me paso ayer construye estas bases podrían decir va a ser como una mesa esta iría aquí así y en medio iría otra para puras cajas de pack out entonces los voy a llevar a que conozcan hay un relajo allá también porque apenas empezamos a hacer cambios he estado ayudándole a mover algunas cosas después del trabajo y este ya he estado ahí organizando algunas cosas todo esto se va a ir también el contenedor también y este ahora lo que estoy pensando me voy a llevar la sierra de mesa me voy a llevar este entonces ahora lo que estoy pensando es de que este taller va a ser para trabajar con metal estaría bueno porque ahora sí tendría espacio no estaría preocupado por cosas que se vayan a aprender con las chispas y todo eso ese también se va a ir esto se va a ir estas torres no estoy seguro está él tiene una que es más pequeña es de 15 este es de 20 pero la de él el cabezal es helico ideal o sea que es mejor que está entonces no tendría caso llevarme esta ya me llevé la de capex él tiene uno pero necesitamos allá tener dos una que sea móvil esta también no me la voy a llevar ya que el que él tiene es del mismo tamaño pero también esta parte es mejor que la que yo tengo entonces no tendría caso llevarme o tener dos de esas ahí no tendría caso por ejemplo la lijadora de banda que tenía aquí o de tambor más bien es así aunque él también tiene una pero ese sí tiene caso como vale la pena tener dos el el recolector de polvo también me lo llevé entonces todavía faltan varias cosas que llevarme y así es como se ve el garaje hay muchas cosas que tengo que acomodar algunas que se van a vender estas quizá las venda quizá las guarde para después no lo sé la mayoría están vacías el contenedor se va a ir pero algunas cosas que están en el contenedor se van a quedar ahora se acuerdan de acá donde estaba la pared de sisteiners pues eso ya se fue hubo mucho que no grave porque por ejemplo durante la mudanza hubo cosas que lo íbamos haciendo poco a poco este un día llegué del trabajo y como a las siete y media a las ocho de la noche decidí quitar los sisteiners y ponerlos cerca de la puerta para el día siguiente llevármelo con mis amigos son mis trabajadores y mientras estaba aquí dije bueno de una vez quito las las torres y las llevo y las pongo cerca una vez que las quité dije pues mejor de una vez la subo al remolque y ya estando en el remolque dije pues de una vez vamos a llevárnoslas así mañana no pero no pierdo tiempo y estando allá en el taller dije pues de una vez vamos a instalarlo y todavía después de instalarlo me puse a hacer algunas cosas ahí entonces pues hay muchas cosas que no grabé pues ahorita lo que estoy haciendo va a ser esto compré material para ahora construir pues unos racks o algo para almacenar por ejemplo este tipo de cajas algunas máquinas este es para cortar el pasto esto es para mover nieve y va a haber muchas cosas aquí cajas como estas que pues algunas son cosas de la casa y algunas cosas van a ser parte de el garage cosas que pues no uso tan seguido compré material pensando que podía cortar esta en dos piezas y que iba a caber completamente las dos piezas pero me acordé bueno ya llegando aquí me di cuenta que no era así si pongo una hoja puede llegar de aquí aquí y entonces esas las podría dejar de esa manera hace un rato vino mi esposa y me dijo es que qué tal que si pongo algo hasta allá abajo y lo necesito tengo que estar quitando todas las de encima y si tiene razón y no tiene razón sea por material me convendría empezar de aquí aquí pero bueno tengo material extra entonces pues ahora lo que estoy pensando si es ir de pared a pared e incluso creo que me va a sobrar material este lo tengo que quitar y puedo construir uno ahí quizá este también lo quite y construya uno acá este se va a mover acá afuera porque pues lo que tengo planeado desde que ahora el garage se convierta en taller para trabajar con soldadura ahora sí porque antes bueno todavía tengo cosas flamables y era lo que me daba miedo y en invierno pues no podía abrir tampoco la puerta para que se saliera el humo porque pues afuera hacía mucho frío o hace mucho frío en invierno pero recuerdan que también me instale este que es un extractor de humo entonces ese también me puede servir el plan es de que ahora esto se use una vez que esté limpio se use para algo de soldadura pero bueno hoy voy a trabajar en esto vamos a ver qué tal sale no tiene que ser nada hermoso pero si compré ayer o antier el material que necesito creo que ahora tengo de más porque me falló ahí las me falló como lo medí según yo cuando lo construí iba a caber dos hojas pero una es así pero vamos a ver lo más seguro es que vaya de pared a pared ponga unos soportes para que no se me haga así pero si por ejemplo en la parte de abajo va a ir esas máquinas y ya de ahí puedo ir decidiendo qué tanto espacio voy dejando tenemos en la casa algunas cajas como de este tamaño entonces quizá te quep de ahí entonces ese es el plan de hoy voy saliendo del trabajo y antes de que me dé flojera vamos a hacer esto a y a 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 ¡Suscríbete! 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 Estos postes de aquí están atornillados por atrás y también por los lados para que no se muevan. Decidí hacerlo así porque honestamente no quería cortar las hojas de madera. Me era más... Iba a hacer más trabajo y creo que no valía la pena. Pero pues ahí no se mueven. Y el taller, así es como va. Todavía faltan cosas. Por ejemplo, esta que es mi área. Necesito construir un mueble aquí, un mueble acá. Puertas en la parte de atrás de esta mesa de trabajo. Frentes en los cajones. Acá tengo cosas de pack out. Más cajones. Entonces acá todavía eso me falta. A él lo que va a hacer es construir una mesa de trabajo, pero con madera sólida, porque si se dan cuenta, él sí usa herramientas manuales, pero también se mete con herramientas eléctricas. Por ejemplo, todos estos cajones en sí son para sustainers, donde tiene herramientas, herramientas manuales. Todavía le falta. Ya que tanto él como yo hemos estado trabajando en algunos proyectos y a veces pues no podemos hacer cosas para el taller. Ahora que estuvo Jair aquí conmigo, se dio cuenta que tuve dos trabajos, dos instalaciones y las dos estaban mal planeadas, donde honestamente yo ya llegaba a la casa todo destrozado. Acá quedó la pared de sustainers. La sierra de mesa, esta es la que tenía allá. Lo que estoy planeando es cambiarla por una de tres caballos de poder. Esa es 1.75 y la otra va a ser también de conexión 220 volts. La mesa va a ser más pequeña, ya que honestamente no necesito esta. Esta cuando la compré pensé que me iba a ser mejor tener la mesa más grande y honestamente no fue así. Me quitaba más espacio. Entonces esta lo más seguro es que la venda y compré la otra. Por ejemplo, esta pequeña mesa. Esta se puede subir y bajar y también se puede mover. Tenemos dos sierras de banda. Ya había hecho un video acerca de esto, pero donde todavía había un relajo. Ayer estuvimos trabajando con el CNC portátil ese, ya que está haciendo un proyecto con unas piezas. Su cierre de mesa. La pared con prensas. Más cosas de Festool. Aquí están los que les había contado. Este tiene un cabezal mucho mejor que el mío, aunque es más pequeña. Igual que esta, un cabezal mejor y esa sí es del mismo tamaño. Ahí él tiene más sustainers. Esta en sí sería así como su área, aunque podemos usar cualquier área. Esta es la de él. Lo que voy a hacer es cambiarla por la mía. La mía se va a quedar aquí y esta él se la puede llevar al trabajo. Yo prefiero que mi sierra se quede aquí en el taller. El de Sogear. No sé si se acuerdan. Este también lo tenía en el garage. Por ejemplo, estos se pueden jalar. Son carritos. Y atrás hay herramientas que no se usan constantemente. Un rack para los rieles. Necesito traer más rieles. La máquina de Crack. Esta se puede mover hacia acá. Al igual que estas. Este es de él. Con 9 brocas para hacer perforaciones para las repisas. Esta es mía. Para hacer perforaciones para las bisagras. Entonces, pues así es como va un baño. Esa va a ser una oficina. Y este va a ser como un área para mostrar los proyectos que él haga. Aquí se va a poner una pared de... Me parece que es de vidrio. Que no se pueda romper. Ya que por cosas de seguros. Cuando llegue algún cliente. Y tan solo pase de ahí hacia acá. Si él entra al taller. Por así decirlo. Y le pasa algo. Ahí nos podemos meter en cosas con seguros. Pero si tenemos una pared que se puede abrir y cerrar. Entonces ya no habría ese problema. Entonces nos tenemos que asegurar. Esta es la lijadora de banda. No es cierto. La lijadora de tambor. Esta es mía. Él tiene otra. Entonces necesitamos construir como una base para esta. Y la otra que quede encima. No estoy seguro en donde la tiene. Pero bueno. Así es como va este taller. Hice un proyecto del barril aquí. Ese todavía no sale al público. Espero que ya pronto. Pero bueno. Este en sí va a ser mi área de trabajo. ¿Cómo ven? Ahí están. Ahora sí voy a tener oportunidad de aprender y quizá hacer proyectos con herramientas manuales. ¡Bum! Ahora vámonos al garage. Y el área de almacenaje. Así es como quedó por ahora. Acá por ahora lo que hice fue colocar este tipo de cajas que son sustainers y este que son de The Wall. La T-Stack. Pero cuando me lleve ese contenedor. Lo mejor es de que esta las guarde en el contenedor. Y hacer otra base como esta. Y algunas herramientas que tengo allá. Dejarlas aquí adentro. Al menos pues ya quedó. Algunas cajas son cosas de la casa. Lo que pues también dentro de la casa nos liberó un poco de espacio. Aquí el garage. Como muchos vieron hace poco. Yair estuvo aquí conmigo. Y me ayudó a armar estas mesas de soldadura. Ahora mi plan es colocarlas ahí así. A esta le voy a quitar la máquina. Le voy a quitar el tanque. Y que quede en medio. Que quede como una barra. Una de estas a un lado. Y la otra del otro lado. Para que se puedan sacar. Porque lo que sé. Lo que estoy seguro. Es de que si estas quedan descubiertas. Lo único que voy a hacer es colocar. Cosas encima. Y cuando las necesite va a ser un relajo. Pero si tengo como una barra. Y que estas queden adentro de esa barra. Entonces no me va a permitir. Poner cosas encima. Y solamente jalarlas cuando las necesite. Es lo que estoy pensando. Que sea toda esa pared. También lo que hice fue traer esta mesa. Que es para cortar con plasma. Y la otra. Que es con la que nos ayudamos a armar estas. Aquí como pueden darse cuenta. Tuve que poner un pedazo de madera por mientras. Porque es donde estuve grabando el podcast. Hace unos días. Algunas cajas que ya están vacías. Que tengo que deshacerme de ellas. Y de este lado. Todavía no estoy seguro como va a quedar. Lo más seguro es de que ponga esta a la venta. Y también el canteador. Por ahí anda. Ya empecé a vender algunas cosas. Ojo. Sé que muchos van a preguntar. Que si les puedo enviar las herramientas a su país. Sale muy caro. No vale la pena. Así que. Pues me adelanto a esa pregunta. Pero bueno. La pared que era de sustainers. Así es como quedó. Es un proyecto muy sencillo. Nada del otro mundo. Pero. Que me va a ayudar de mucho. Bueno. Pues muchas gracias por ver este tipo de contenido. Espero que ya pronto empiece. A editar lo que ya he grabado. Y grabar otros proyectos que tengo en mente. Pero bueno. Al menos aquí ya. Ya se está viendo más espacio. También me falta. Pero ahí va. Poco a poco. Vámonos. ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina